gracias gracias amor tan linda me estoy acá desde el alto de la cruz en la ciudad de girardot viene a hablar con víctor que fue el que hizo que fue el que hizo arco iris acá con la comunidad y con la gente de ser ambiental y mientras tanto que él me va a invitar a conocer este lugar tan bonito va a tomar ese frappé delicioso acá en el alto la victor hola iván de verdad muchísimas gracias por venir aquí a nuestro hermoso sitio turístico mirador del alto acompáñenos a ver ese magnífico proyecto que hizo con la empresa ser ambiental acá en la ciudad girardot mientras tanto a tomar eso tan rico chao buenas tardes para todos gracias al acompañamiento de actualidad al día hacer ambiental acá con nuestra identidad corporativa haciendo presencia desde el mirador del alto hoy inaugurando el arco iris para que todos los girardoteños propios y turistas vengan y se tomen una foto desde este hermoso lugar de nuestro girardote que hicimos atendiendo el llamado de nuestro presidente del mirador del alto el señor víctor rodríguez desde ser ambiental con ese propósito superior que no es sólo limpiar las calles de la ciudad girardoteña sino también tener el adn de embellecimiento y acompañar a cada una de nuestras comunidades donde operamos para que podamos tener estos espacios de esparcimiento que hicimos en este lugar estamos viendo el arco iris elaborado por ser ambiental pero más que elaborado como un producto es elaborado con el amor de las personas de la familia ser ambiental aquí tenemos la mano y el diseño y todo el propósito puesto por nuestra diseñadora que es la comunicadora angélica valdez tenemos el amor de nuestros soldadores puesto en cada uno de estos detalles que son alier cristian santiago jairo y además nuestro experto en la tonería y pintura jorge así que estas personas que además de trabajar en la compañía en cada una de sus actividades ponen el amor su experticia y toda su habilidad para que todos los girardoteños podamos tener este tipo de lugares por último y sin ser menos importante invito con todo el cariño de ser ambiental a cada uno de los girardoteños a que vengan al mirador del alto ser ambiental seguirá atendiendo este tipo de iniciativas promovidas por los líderes comunitarios porque el propósito superior no sólo es limpiar calles también es construir ciudades ambientalmente amigables agradecidos con la empresa ser ambiental invitamos a toda la comunidad girardoteña turista a este hermoso sitio turístico mirador del alto te esperamos no te lo pierdas peléj alone no te lo pierdas